Esta noche en Grandes Duelos Musicales Mauricio Pinilla vs. Luis Mago Jiménez ¿Quién ganó? ¿Quién será el próximo? Tú decides el ganador Soy Pini Ron, me reforme allá en Italia Soy un campeón, ya no hablo con grapa la pernalia Me acusaron de ser una mala influencia Dijeron que no tenía decencia Y solo vimos el rey león Y así con mi señora, con reguagua ahora y conservadora Solo espero que llegue pronto la hora Que nos veamos pa' echarte de una a la foca No importa, voy a la vieja señora La corte conmigo fue recorreadora Yo sé bien que todavía ella me adora Que de Disney la maratón Privilegiaste tu carrera Para abortar tu billetera Menos mal que no va a Argentina Están a salvo todas las minas Mago tienes mala memoria Con varias cañas tienes historia O no te acuerdas de los entrenamientos Que tuviste con la diva ria Que es sano, supe todo tu carrete con los tanos Una copiada que está en la Murano No me digas que es mentira que te han visto en la noche Dedico invocando a Guajardo Que mentira no lo seas un bastardo Lo que tomo en chile son los jarabes Que me regalan la Diamane Ya nos vamos a topar No mientas con que te vas a lesionar Con el biche las cosas van a cambiar Concentraremos pa' la copa con asado Cigarro, cerveza y mucha piccola Y no digan que yo tire pa' la cola Analizando estas nuevas condiciones Nos vemos el lunes en Pinto Durán ¿Quién ganó? ¿Quién será el próximo? Tú decides, el ganador